Que llueva, que llueva, café y billete Que llueva, que llueva, café y billete Yeah, yeah, yeah Que llueva, que llueva, deравля Apagalo baby, no puede mas Diamante y seda te voy a secar Las caderas no mienten, no embelezan Este para moverlo no sientan nani Apagalo baby, no puede mas Diamante y seda te voy a secar Las caderas no mienten, no embelezan Este para moverlo no sientan nani Ay, 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 ay Cruce y a doscientos pisas Killing so far, yo estoy la bla Igual de buena, estoy mal genial Está hard rock, en sí se ven chula Oro amarillo y me señalan Oro blanco en la griots, no puedo hablar Disney rápido, tú me copian Desde el acerto y enamorada Papi, lo tengo y el mambo, el can Todos me escucharon, ahora quiero amar Siempre divina, nunca indivina Villeta sin billeta empoderada Apágalo baby, no puedes más Diamante y seda, te voy a secar Las caderas no mienten, no embelezan Estás pa' moverlo, no sientan nada Apágalo baby, no puedes más Diamante y seda, te voy a secar Las caderas no mienten, no embelezan Estás pa' moverlo, no sientan nada La Biffa es nevando este money En Los Ángeles, Jeff Park, en el Rolly Miami, Biffo, lo pique lo que toni Trencer era hora, imagíname Tony El poder se lo di yo a la Domi El tumbao se lo di yo a estos homies De Gire, Lo Versa y el Try, el Negroni Rompo las reglas y me dices honey Pa' que lo mueva con mi track The Bunny y yo le di más Esto ya se va a quemar Morty no le va a bajar Pa' que lo mueva con mi track The Bunny y yo le di más Esto ya se va a quemar Morty no le va a bajar Ah, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video